¿Qué es el Proveedor de Camastros? ¿Qué es el Proveedor de Camastros? Cinco meses, seis meses, es la vida útil. Yo sigo todavía en entrega-recepción, es un tema, yo todavía no termino en la entrega-recepción, estamos monitoreando, estamos checando, he visto algunos que sí están en condiciones de plano para ya dar de baja, hay otros que sí tienen compostura, que lo estamos mandando a arreglar. Y bueno, aparte de arreglar, sí tenemos otros que están en muy buenas condiciones, entonces dejar los que están en buenas condiciones, arreglar los que podamos arreglar y hacer una licitación para poder contar con nuevos camastros y nuevas sombrillas. Bueno, les comento que hay algunos hoteleros interesados en donar, en el pasado, en las administraciones pasadas han donado sombrillas, entonces yo estoy personalmente en acercamiento con varios hoteleros para que nos apoyen con esa parte, que siempre es bienvenido un apoyo de un hotelero. ¡Gracias!